Los oficiales detuvieron a cuatro hombres por el presunto delito de transporte internacional de drogas. En una acción que duró 30 minutos, interceptaron una lancha rápida sin nombre y registro, en la que viajaban dos costarricenses, un colombiano y un nicaragüense, identificados con los apellidos Rodríguez, López, Rubiano y Acevedo. El hecho sucedió a 160 millas náuticas de Punta Burica hacia el sureste de nuestro país y a 40 millas de aguas panameñas. En la revisión de la embarcación de 32 pies de largo, los oficiales ubicaron 49 bultos y dos tanques para gasolina. En el conteo final sumaron 1.367 paquetes entre los que iban cocaína y marihuana. Las cantidades exactas por el tipo de droga aún están por confirmarse. Este trabajo es parte de la labor conjunta que realizan entre el Servicio Nacional de Guardacostas de Costa Rica, el Servicio Nacional Aeronaval de Panamá, con el apoyo de los Estados Unidos.